Juan 11, del 45 al 56. Muchos creyeron en él. Y en primer lugar vamos a ver al ver. Es necesario que te tomes un segundo, mires tu vida y analiza todo lo que venís haciendo. Fíjate qué cosas estás haciendo por vos. Hoy te pido que te mires vos. Qué es lo que estás haciendo por tu vida, por vos mismo, por tu historia. Para que una vez que puedas ver por vos, puedas ver a Dios en vos y en todo lo que venís realizando en tu vida. Y también en tu caminar, con el caminar de Dios. Pero aparece un segundo eje que es nuestro lugar. Muchas veces caemos en esta historia de vida en donde caemos en un cierto populismo, buscando quedar bien con los demás a cueste de lo que cueste. Es como dar de comer a leones, y disculpa que te lo diga así, ya que nunca vas a conformar a una sociedad o a un grupo de gente y siempre se termina matando la figura de una persona inocente para que la gente coma. Sí, coma a través de las críticas. Es como dar de comer a un león. Las críticas devoran. Por último, no se mostraba. Es necesario recordar que en la vida hay que ser cautelosos con lo que decimos, con lo que hacemos. Hay veces que es necesario pasar desapercibidos, pero es para un bien mayor. Por eso, hoy cuida tu prudencia y sea cauteloso en lo que haces. Buen inicio de Semana Santa, que puedas disfrutar este tiempo, que puedas sacar cosas para tu vida. Y te bendiga Dios en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hasta el cielo no paramos, porque algo bueno está por venir. No te olvides de sacar las herramientas necesarias para este tiempo de Semana Santa en www.misionerosdigitales.com y puedas tener herramientas para tu Semana Santa. Que Dios te bendiga.